Los clasificados de Impolíticamente Correcto están de vuelta al 829-741-361. Nos puedes enviar tu propiedad inmueble o auto en venta para hacer efectivo eso que tú quieres vender desde ya. 829-741-361. No tienes que pagar publicidad, simplemente nos ponemos de acuerdo en una comisión mínima de venta. Las contradicciones entre Luis Abinadere y el equipo que comanda la justicia independiente. Lo que sigue en síntesis es algo que está plasmado en las más de 12.200 y tantas páginas del expediente de la Operación Medusa. E inmediatamente después de eso voy a citar dónde está la contradicción que demuestra que el Ministerio Público va por un lado y Luis Abinadere por el otro a un punto tal en el que ejecutan cosas contradictorias. Hay un acápice de ese expediente de la Operación Medusa que vale la pena citar porque ya están esos nombres bailando ahí. Hay una empresa que ganó una licitación de nombre Serviamet. La propietaria de esa empresa es María Isabel Terán Pérez de Bonetti, quien según el expediente había entrado en un acuerdo con un señor de apellido Bonetti Galván. Enrique Ernesto Bonetti Galván, que es la persona que según la narrativa de ese expediente habría con información privilegiada tramitado que la empresa Serviamet de la señora Pérez de Bonetti ganase una licitación que terminó involucrando la suma de unos 365 y pico de millones de pesos. Repito la suma, 365 millones de pesos y algo más. ¿Y cuál era la misión de esa empresa? Bueno, pues suplir al nuevo modelo penitenciario de equipos sanitarios que no representasen peligro de fuga de cara a los reos. Ustedes tienen que, no sé si manejan el dato, pero en cuanto al inmobiliario o a los utensilios de las cárceles, se confeccionan pensados para que los mismos no haya forma humana en la cual un preso pueda utilizarlo como un arma. Es por eso que, por ejemplo, los sanitarios no están hechos de losa, están hechos de metal. ¿Y por qué metal y no losa? Bueno, pues porque una losa puede, luego de ser quebrada, afilada y utilizarse como un objeto punzante que puede ir en detrimento de la integridad física de los guardias de esa prisión. Entonces, esa empresa se iba a dedicar a suplir de ese tipo de utensilios sanitarios, Serviamet, con un presupuesto final de más de 365 millones de pesos, de los cuales se había quedado supuestamente, y sigo citando al expediente de la operación Medusa, en darle un 20% a Jan Alain Rodríguez a través del señor Bonetti Galván, o Galván Bonetti, Enrique, Ernesto, Bonetti, Galván, ese señor, pues bien, era el encargado de cobrar esa comisión y dársela a Jan Alain, quien terminó recibiendo unos 55 millones de pesos. Y aquí vale la pregunta, ¿de por qué no recibió la totalidad de la comisión? Bueno, pues, con toda seguridad, eso se debió a que de alguna manera ese pago tuvo que hacerse transparente para reportar los impuestos de lugar a la DGI. Me estoy refiriendo al 18%. Estoy en esta parte asumiendo o especulando. El punto es que a él no le llegó la totalidad del 20%. Llegó solamente 55 millones de pesos. Pero, amén, eso fue lo que llegó en términos prácticos a Jan Alain, según el expediente. Luego de citado todo esto en síntesis que está en el expediente, me voy a la contradicción. ¿Y dónde está dicha contradicción? En el hecho, señores, de que la señora propietaria de la empresa Serviamet, que está citada, por lo tanto involucrada en el expediente, es a su vez, junto a su esposo, también el señor Bonetti, Luis Manuel Bonetti, son ambos quienes gerencian una especie de patronato del hospital Padre Villini. Ellos no van a cobrar dinero por eso. Es un asunto honorífico. Pero, amén de que es honorífico, no dejan de tener influencia. Esa empresa, de la cual ella es propietaria, junto a su esposo, asumo yo, esa empresa se dedica a suplir utensilios médicos. Pero aún esa empresa no esté involucrada directamente en el Padre Villini. Sí, señores, uno tiene derecho a cuestionarse hasta qué punto eso es prudente. Por el tema del expediente, porque esa empresa lamentablemente está bailando en ese expediente, y si no hay nada de malo en eso, y si la acusación es falsa o no se prueba verdadera, porque tenemos que recordar la presunción de inocencia, pero en todo caso, en todo caso, es una contradicción imprudente por parte del presidente Luis Abinader. Me da la impresión, asumiendo yo que él no tiene síndrome de Asperger, que él no sabía eso. Porque yo quiero pensar que si él hubiese sabido que ese nombre estaba ahí, y que Serviamet estaba bailando en el expediente, él no nombra al frente de ese patronato del hospital Padre Villini a dos representantes de la familia Bonetti. Ya la familia como tal emitió un comunicado desligándose del tema de Operación Medusa. Está bien, perfecto, pero no estamos hablando de Estructurat, ojo con eso. Estamos hablando de Serviamet, y es bueno que eso quede claro, porque ese comunicado que publicó la familia Bonetti hace referencia a sociedad industrial dominicana desligándose de Estructurat, pero no es de eso que estamos hablando, queridos amigos Bonetti, no. Estamos hablando de Serviamet, y en ese caso, a ustedes también les asiste la presunción de inocencia, que quede claro. Ahora, lo que yo estoy criticando aquí es la, digamos, la falta de tacto de Luis Abinader, que por un asunto de prudencia, incluso para no darle armas a sus adversarios, no era necesario que él nombrase a dos representantes, incluso a la dueña de la empresa Serviamet, que es la que está bailando en ese expediente, en donde está la acusación, aún por comprobar, de que a Jackaline se le dieron veinte, no, mentira, cincuenta y cinco millones de pesos en soborno. Pero repito, no es a la familia Bonetti que le estoy cargando el dado, se lo estoy cargando a Luis Abinader, que él mismo se acaba de fabricar un expediente, o una, o más bien la continuación de la saga, Lisandro Macarrulla. Porque no es verdad que la familia Bonetti necesita ese nombramiento honorífico. Y no es verdad que a Luis Abinader le suma hacer dicho nombramiento en medio de todo esto. Y cuando digo todo esto, me refiero a que Serviamet, no Estructurat, porque lo que dijo el comunicado aquel es que el Bonetti dueño de Estructurat, por lo visto, no pertenece al mismo árbol genealógico. Pero está bien, no hay problema con eso. Total, no es de eso que estamos hablando. Es de Serviamet, que es de la esposa del señor Luis Manuel Bonetti. Es de eso que estamos hablando. Es de eso. Pero repito, es al presidente que hay que cargarle el dado. Él no debió hacer eso. No porque aquellos fosen culpables. No, no, no. Porque eso hay que demostrarlo en un juicio de fondo. Y apenas vamos por las fases preliminares. Él no debió hacer eso por un asunto de prudencia. Así de simple. Pero lo hizo. Y con eso demuestra, con eso demuestra, que él va por un lado y el Ministerio Público por el otro. Pero esa es tan solo una de las pruebas de que no existe armonía entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Hay otra prueba que involucra directamente a Miriam Germán. Pero de eso voy a hablar en otro comentario, quizás en otro capítulo. Estamos en Patreon para toda la gente que quiere colaborar para que Impolíticamente Correcto siga en pie y se expanda. Ahora mismo puedes entrar a Patreon encima de mi dedo, la etiqueta que dice gracias de antemano. Haces clic y vas a ver todo el abanico, el catálogo de opciones para ayudarnos a tener recursos para contratar más gente, comprar más equipos. En fin, tener recursos para mejorar. Gracias a ti. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricionales, mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio. Un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Supe y lo te doy, supe y lo te doy. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? El dos, segundo aniversario de los dedos. Segundo aniversario. ¿Y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, super lotedón. Es que el segundo aniversario de lotedón trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra 4 te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del agarra 4 para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto. Día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Hay un proyecto de ley en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. Me gustaría saber qué, digamos, congresista fue que lo introdujo, que plantea el servicio social obligatorio. Yo sé que hay otros países del mundo donde en efecto se procede de esa manera, de cara a las personas que van a obtener un exequator, a las personas que se van a graduar incluso. Y de hecho, este está planteando que sea para las personas que están a nivel de doctorado. En fin, servicio social obligatorio que involucra, entre otras cosas, sembrar árboles y también recoger basura. Yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que colocar a un académico a recoger específicamente basura sea lo más adecuado, pero también por un aspecto ya que tiene que ver con la relación del Estado con la ciudadanía. Ya se ha establecido a través de estudios sociológicos. Incluso hay uno que se cita en el libro La Gran Degeneración, del historiador y economista Nayao Ferguson, donde se plantea que en la medida que el Estado va sustituyendo la buena voluntad social, y cuando digo buena voluntad social me refiero a esa predisposición que tiene la denominada sociedad civil en contribuir a su medio ambiente, y el Estado sustituye ese accionar orgánico, voluntario y natural por cosas obligadas, lo que se termina produciendo es un deterioro humano de la relación social entre los individuos que componen una comunidad, una provincia, una ciudad, un barrio, el Estado pasa a sustituir eso. Y una de esas formas de sustitución de esa interacción entre la comunidad como tal es cuando te obligan a hacer cosas. Como por ejemplo esto del servicio social obligatorio. A mí en particular, una sugerencia, porque no tengo dudas de que esto no es un asunto que se trata de buena voluntad. Esto es autoritarismo disfrazado de preocupación social. Liza y llanamente, eso repito, autoritarismo o más bien totalitarismo disfrazado de sensibilidad social. Debería ser, o sea, la sociedad misma incluso la que proponga de qué manera va a contribuir para el checklist del bendito X4, lo que sea. Pero no que sea un asunto impuesto de manera vertical, que venga de arriba del Estado. No, por lo que dije antes, porque el Estado con esto sustituye entonces la relación humana de los individuos. Y eso a corto plazo termina haciendo que, bueno, termina haciendo que los individuos no tengan esa predisposición endógena a querer aportar a la sociedad. Porque ya entonces el gobierno, el Estado le quitó, le mató esos deseos en el momento que comenzó a imponer eso de manera obligatoria. Pero además, así, de manera obligatoria, también tú le estás quitando la oportunidad al individuo de aprender. ¿Aprender qué? Bueno, aprender a qué se siente como persona cuando tú, por tu propia iniciativa, has decidido ayudar a los demás. Es una experiencia que no se puede comparar con que tú estés haciendo algo porque te obligaron, es más, no te obligaron, te chantajearon. Porque si tú no haces eso, entonces el Estado no te da un X4. O sea, no estoy, y digo tajantemente, no estoy de acuerdo con esto del servicio social obligatorio. Por lo que ya dije. Si usted está de acuerdo o no conmigo, deje su comentario, es libre de opinar al respecto. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga gracias a CER SOLAR. Una inversión, una gran solución. Llama o escribe a los expertos en paneles y celdas fotovoltaicas. CER SOLAR. Hay una farmacia con la que siempre puedes contar. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y porque tiene los medicamentos a un 20% de descuento. Eso es Farmacia Medicar GBC. Señores, en los clasificados de Impolíticamente Correcto, ese Porsche Panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel. Y el precio, el precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un Porsche Panamera del año 2019. En esa versión y modelo pueden escribirnos al 829-741-3061 para más detalles y precios sobre este vehículo. Tú también puedes enviar tus clasificados al 829-741-3061 Porsche Panamera año 2019 disponible. Créeme, al mejor precio del mercado. Con Alfredo Pacheco está ocurriendo algo similar a Don Álvaro Arbelo. Y oigan por dónde voy. Alvarito, hacia finales de los 90, era una figura que tenía la estampa de, bueno, es un gran intelectual, es un hombre muy versátil, puede hablar de cine, puede hablar de pelota, puede hablar de historia internacional, historia local, etc. Pero yo siento como que no ha explotado, como que caramba, ese gran talento que tiene Álvaro, como que él no tiene un reconocimiento social y pasaba como una figura rezagada. Hasta que llegó el año 2000, vino el gobierno de Hipólito Mejía y tras algunos ensayos con Juan T.H., en los cuales venía posicionándose el binomio, la dupla Juan T.H., Alvarito, con los encontronazos que tenían. Pero luego, inmediatamente se fue Juan T.H., Alvaro Arbelo se montó en la ola del tipo de comunicación de Hipólito Mejía y el resto es historia. Se convirtió precisamente en eso que uno se entendía que tenía que ser o incluso superó esas expectativas. Ya cuando se entendía que no tenía más nada que dar, como si fuese un as bajo la manga, Álvaro Arbelo descoyó como la figura más importante de la comunicación en República Dominicana. Alfredo Pacheco ahora, justo cuando todos pensábamos que no tenía nada que ofrecer, nada que dar ya en el panorama político, está pasando por un proceso de efecto brush, en donde su imagen se está reconstruyendo. Y hoy por hoy, es el congresista de mejor valoración en la Cámara de Diputados. Temas como su, digamos, su pique con JetBlue y su apoyo a la ley de extinción de dominio, ley con la cual nosotros como sociedad o clase media vamos a llorar lágrimas de sangre. Pero faltará que lleguen unas cuantas víctimas en la sociedad para que se sepa el monstruo que aprobamos. Pero la gente quería eso y Alfredo Pacheco se convirtió en un defensor de ese proyecto. Esas narrativas han convertido a Alfredo Pacheco hoy día en una figura potable en el PRM. Y a ese mismo Alfredo Pacheco le están ya haciendo cantos, cantos de sirena para que aspire al más alto nivel. Yo no sé finalmente qué terminará haciendo Alfredo Pacheco. Yo dije, y di una primicia con eso, una encuesta que anda por ahí que dice que Alfredo Pacheco es el congresista mejor valorado. Y miren cómo eso que dije acaba de salir hace un día o dos atrás en los periódicos. Mirenla ahí, miren eso. Alfredo Pacheco con un 80 o un más por ciento de aprobación según esa encuesta. ¿Qué va a terminar haciendo Alfredo Pacheco con eso? ¿Se lanzará de nuevo a la sindicatura? ¿A la senaduría del distrito? ¿O le hará caso a las voces que están diciendo que él es ese ya un candidato presidencial? Vamos a ver, pero podemos al menos comenzar a decir que habrá líos con Alfredo Pacheco en el PRM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!